¡Suscríbete al canal! ¡Lo practicamos todo! Un golazo, Arce le marca la jugada guardado desde que se mueve, ya le está avisando que ahí quiere la pelota. Para que culmine el encuentro, Jaime, la dejaron para Fernando Arce otra vez, Fernando, ¡gol! ¡Gol! ¡Hasta que te animaste, mijo! ¡Y la pusiste al fondo para el 4 a 0! ¡México ganándole a Paraguay! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Excelente este rubio George Forsyth! ¡Buen enroque guardado, saca centro, Vela! ¡Todavía Arce! ¡Gol! Esta ya es una masacre en contra de los peruanos, y Chucho Ramírez está muy satisfecho, te escucho Ricardo Peláez. Sí, nuevamente guardado, los laterales volantes están haciendo... Pelota para Vela, que bien juega Vela, y después vean esta, ¡aquí está Arce, ¡gol! 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 ¡De México! ¡Gol de Fernando Arce, camiseta número 15! ¡Llegó a los 46 exactos, qué buena triangulación, primero Vela, luego Villaluz, y luego toma Chucho! Dos al área, buscan el centro, va contra Simpson, engancha nuevamente, en dos oportunidades, desperdaba Simpson, ¡Mete un centro, atención y corto gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡El goles de Fernando Arce! Ojalá que pueda girar, prefieren tocar, aquí está Pabel Pardo, prepara, Pabel Pardo, la dejan con Vela, Vela tiene un penal, sigue Vela, atención, viene el segundo gol! ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Gol de Fernando Arce, camiseta número 15, le hizo los 32 minutos con 12 segundos de la parte inicial! ¡Empezó un verdadero desfile de disparos! ¡Uno tras otro, señor Campos, llegado de México! ¡Gol!